no es algo que ustedes vayan a aprender por solo mirar la pantalla, no yo sugiero que solamente estén presentes, lo digo con mucha pena los que tengan computadora a la mano ya, entonces no sé si es el caso, a ver cuántos estamos ahorita en clase somos 13 nada más bueno, de los 13 que están presentes, reitero quien no tiene una computadora, no tiene acceso a computadora, no tiene mucho sentido que atienda esta práctica que no es calificada es digamos un plus en el curso aprender este software que es muy útil se usa mucho en el IMARP en las empresas pesqueras, en el PRODUCE en todas partes por eso creo que es importante que ustedes aprendan a usarlo, por lo menos en lo fundamental, que es lo que yo les voy a enseñar lo fundamental, no todo porque no hay tiempo entonces en esta semana y en la siguiente semana tenemos que aprovechar porque después de eso después de 13 días el software se bloquea ya, se bloquea pueden haber otras maneras de conseguir el software, por supuesto todos lo sabemos pero lo que yo tengo a disposición es esto la versión legal, oficial que podemos usar para este propósito este entrenamiento entonces a ver de los presentes de quienes estén presentes en este momento ¿quién no tiene una computadora a la mano para instalar el software? yo ingeniero no estoy conectado yo ingeniero y computadora pero me gustaría seguir la clase para luego poder hacer los pasos que usted está que está dando bueno como gusten pero realmente estas cosas sin tener una computadora uno primero se aburre uno no entiende yo les voy a compartir unas guías vamos a hacer unas guías quien no está presente en clase no se preocupe porque las guías las voy a distribuir igual pero si esto es así entonces por favor quienes ya están aquí conectados si tienen computadora ya les di el link por favor procedan a instalar el programa ya mientras yo me voy a traer una casita de agua ya ahorita vengo gracias Gracias. 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 A ver, ¿quiénes ya instalaron el programa? ¿O lo están instalando? La estoy instalando, ingeniero. Muy bien. Ya, entonces yo ahorita voy a cortar mi video, voy a buscar los datos que vamos a usar, ¿verdad? Un momentito, por favor. ¿Qué tal, ingeniero? Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches. entes. ¿Qué tal, ingeniero? Una consulta. Yo acabo de pasar el link a mi computadora porque estoy en el celular con el Teams para que no se cuelgue y estoy intentando abrir el link de Surfer, pero aprieto el link y no me carga la pestaña, o sea, no me deja descargarlo. Entonces quería preguntarle, de repente, no tengo capacidad en la laptop o no sé, porque no me deja descargarlo, no carga. ¿Cómo saber, no? ¿Quién ha tenido ese mismo problema? Se tiene que copiar y pegar el link en el buscador. ¿Escuchó? Sí, a ver, voy a intentar. Sí, de esa manera sí descarga. Sí, efectivamente, gracias. Disculpe, ingeniero, tengo una pregunta. Sí, adelante. Ya descargué el software y ya lo instalé. Ahora me salen cuatro opciones. Comprarlo, poner una clave, seleccionar una licencia y también sale como que una experiencia así de prueba, creo, pero no sale habilitada. Sí. ¿Ah, no sale habilitada? No, no me sale habilitada. Caramba, a ver, voy a ver yo mismo, voy a ver, ¿no? Yo ya tengo instalado, pero claro, voy a ver. Veamos. Ah, ya. Ya, y acá veo que Alejandra ha puesto una imagen que pregunta 32 o 64 bits, ¿no? Depende de su computadora, pues, ¿no? ¿Qué, qué sistema es? Ya, eh, no sé quién de ustedes habló de que había cuatro opciones. A ver. Ah, ya, dice comprar, entrar la clave de producto. Ah, la prueba ha expirado, dice. ¿Usted ha tratado de instalar esto antes? No, ingeniero, es la primera vez que lo estoy instalando. ¿Y alguien ha logrado instalar? Eh, no, ingeniero, a mí me salen igual las cuatro opciones. Lorena, ¿tú has logrado instalar? Me sale que está instalando. Por favor, espere que se esté instalado, pero no sé si al final será para que me salgan lo mismo que dicen mis compañeritos, o en mi caso tal vez sí lo logré. A ver, pues, esperemos a ver. ¿Quiénes les ha salido este mensaje? ¿El software había comenzado a instalarse o no? Sí, ingeniero, demora un poco y luego te salen las cuatro opciones. Caramba. Uy, ahí sí tenemos problemas. Uy, no, yo no había contado con esto. Porque mientras me comunico, como que este link, este link yo no me lo he inventado, o sea, me lo ha dado el distribuidor local de Surfer. A ver, él me lo ha dado, o sea, está autorizado a usarse, ¿no? Pero, ¿qué puede haber cambiado? A ver, yo voy a tratar de instalar esta versión, ¿eh? A ver, vamos a ver. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. O sea, lo primero que hace es lo baja. ¿No es cierto? Primero lo baja. Y, bueno, hay que instalarlo. Instalar Surfer 16, sí. Acá está una barrita verde, está avanzando, como que sí lo está instalando. Sigue avanzando. A ver. Me está preguntando ahora, 32 o 64 bits. Bueno, 64. Me pide aceptar la licencia, el acuerdo de licencia. Me está proponiendo en qué folder lo va a instalar. ¿Tú has llegado ahí, Lorena? Sí, pasé eso y ahora está, me dice que esté instalándolo en el disco C. Pero igual la barrita tiene un buen rato cargándolo. Le estoy esperando porque recién me ha aparecido el porcentaje. No sé si es mi internet o es mi PC que está digitalmente. Sí, puede ser. A ver. Al momento de seleccionar usuarios, yo le voy a poner usuario único. Usuario único. A ver si va más rápido. Participar en el programa. No. El mío ya se colgó. ¿Se colgó? Sí, ya no tardo. Ah, sí, a mí también me ha pasado eso, pero después de un rato se abrió solo. Vamos a ver acá. Yo sí tengo una máquina rapidita. A ver, está avanzando ya, casi terminando. Sí. Ya cargó, pero sale así como acabo de mandar en el chat. ¿Cómo, cómo, cómo así? En el chat lo he mandado. En el chat. Las cuatro opciones igual. ¿Te parecieron las cuatro opciones? Sí, a mí también me está demorando. Bueno, y lo voy a dejar que vaya. Entonces, no es casualidad, pues, ninguno ha podido, nadie ha podido instalarlo. Entonces, definitivamente, probablemente ya haya una nueva versión, ¿ah? Y por eso es que ya no corre esta, pero ya. Hoy día vamos a avanzar con, vamos a revisar los datos que se van a emplear. Ya, vamos a revisar eso, avancemos con eso, aunque sea. Y ya para el viernes, espero yo tener del proveedor que me dé, pues, el nuevo link, que me explique qué cosa ha pasado, ¿no? Y ya con eso empezar ya la práctica con Surfer el viernes. De todas maneras, como ustedes saben, yo estaba previendo aprovechar las dos semanas, ¿no? En avanzar con esto. Bueno, no queda otra, pues, que seguir adelante. A ver, tenme un momentito, por favor, voy a buscar los datos, ¿ah? Que vamos a usar. Un momento, por favor. 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 Gracias. 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 Pero me sale un mensaje de actualización. O sea, efectivamente hay una nueva versión. Sí, pero habría que comprarlo. Yo también le hice clic. Y eso no es la idea. Pues Surfer cuesta como mil dólares. O sea, para hacer un software de este tipo no es tan caro. créanme que hay otros carísimos EcoView cuesta 100 mil dólares entonces este no es tan caro pero claro no tenemos dinero para eso voy a intentar a ver, tratar de comprar solamente para ver qué pasa nada, entré a comprar y no prueba gratis acá, a ver, prueba gratis acabo de entrar a la prueba gratis lo que nos dice es cuánto tiempo va a ser la prueba gratis ah, dos semanas ah, miren, esta es la solución acá está entren a comprar quienes entren ahí a donde dice comprar voy a compartir mi pantalla a ver ya, ven mi pantalla en mi caso todavía no hay ingeniero tal vez en mi internet que me confirmen los demás por favor a ver todavía ya me avisan ya cuando ya se vea pues ya no hay no hay no hay no hay nada en mi caso Gracias. Todavía no se ve, Ingeniero. Ya. ¿Y eso que le he puesto compartí directo, ah? O sea, no he compartido ventanas, sino en mi escritorio. A ver, voy a dejar de compartir. Si no hay screenshots, Ingeniero. ¿Perdón? Screenshot para ver. Ah, claro. A ver. A ver, imprimir pantalla. A ver. Después de llenar el cuestionario que le van a salir, a mí ya me está descargando uno que se llama, que dice versión 2000, perdón, versión 22. No sé si tal vez. A ver. No, ahora sí se va a instalar, pues. Ese era el secreto, pues. Es lo que yo pensaba. Es una versión ya antigua esta. Entonces, este, por eso es que el link no ha funcionado. Pero ahí dio una solución. Entonces, entren por favor al botón comprar y se va a abrir, internet, se va a abrir una página. Ahorita voy a, voy a compartir, a ver. Ya me refrieé, creo. No, no veo. No veo los botones de él. ¿Qué ha pasado acá? Estoy en Teams, pero no veo los botones de comando. Si sale y vuelve a entrar, tal vez, ingeniero. Porque yo lo he puesto en el chat, ya, la imagen que a mí me ha salido, la he puesto en el chat, donde se dice que hay que llenar, pues, un cuestionario, ¿no es cierto? Como ha visto Lorena. Ajá. Solamente es la de student y, pues, motivo de estar y, pues, no, de estudiar nada más. Claro. Después de eso ya descarga. 32 o 64. Otra vez lo mismo. ¿El PET de tu máquina es antigua? Sí. 32. Ingeniero, donde dice la parte, ¿cuál describe mejor el título de su trabajo? ¿Pongo como ingeniero o como estudiante? Como estudiante, ¿no? Estudiante, estudiante. Oye, entonces yo mismo tengo que hacer eso, pues, porque si es una versión diferente, yo mismo no la conozco, este, no, ¿cómo les puedo guiar? A ver, ya, yo también voy a entrar, entonces, a instalar. Ya después pueden borrar la versión esa 16 que se ha copiado ahí, ¿no? 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 Gracias. 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 Yo también pude instalar el ingeniero. Ah, qué bueno. ¿Alto yo entonces? Gracias. Gracias. Está demorando. Ya, mientras tanto, entonces yo voy a copiar unos archivos que ustedes deben tener, sí o sí. Les sugiero que abran una carpeta para este ejercicio, ejercicio surfer, y ahí ponen lo que ahorita les voy a enviar, voy a poner en el chat unos archivitos que más les va a servir para esta práctica y para siempre, porque son perfiles de la costa del Perú y cosas de ese tipo. Gracias. 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 Voy a poner materiales de clase Ahí lo voy a cargar Perdónen la ignorancia, yo ahorita a través del chat he cargado los archivos que les quiero transmitir o les quiero compartir Pero no me aparece nada después de haber indicado cuáles son los archivos Me preguntó dónde los grababa y les puse materiales de clase Pero ya después no veo nada, es que se está demorando en cargar, quién conoce mejor que yo esto Ya, ahora sí me salió, ya está instalado Surfer Oye, otra vez me aparece lo de comprar Sí, ingeniero, pero ponga continuar trial, algo así Ah, ya, continuar prueba, claro, 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 ahora sí está activo, ¿no? Sí Ya, aquí hay dos semanas para trabajar, pues Entonces, seguramente a ustedes les ha aparecido una ventana que dice Welcome to Surfer Y hay varias opciones, New Plot, New Worksheet, Map, Wizard y Grid Data Ya, tienen que entrar a New Plot New Plot New Plot, la primera opción Ya, yo ya les envié Qué diferente luce este de Surfer, ¿ah? Ojalá que el instructivo que yo tengo para esto no haya quedado desfasado A ver, veo algunas cosas nuevas que yo no conozco Por ejemplo, estoy buscando la lupa ¿Dónde está la lupa? Ah, tiene más pestañas esto Grids Y todo es gráfico, o sea, no tiene doble menú Bueno A ver, ¿quién más ha logrado instalar ya? Yo ingeniero también Yo ingeniero también Vamos cuatro, ¿quién más? Yo ingeniero Cinco Yo también, ingeniero Seis Acá está la famosa lupa Es que han cambiado esto bastante, ¿ah? Ay, Dios santo, ojalá que no Ya, hay que darle para adelante nomás Ya, bueno A ver, ¿qué pasó con el...? Yo les compartí en el chat Algunos archivos No han subido, ¿no? A mí no me figura nada, ingeniero Pero si yo... No, no, no Si yo los he cargado desde mi... O sea, yo cargo... O así como puso la carpeta de trabajos encargados en una carpetita así Ahí creo que todos podemos visualizarlo La pregunta es ¿Cómo creo una carpeta especial para Surfer? Si tendría que salir de acá, de esta sesión, ¿no? Creo que yo puedo crear una carpeta Y tal vez si usted me dice que puede verla Ya puede postearlo desde ahí ¿Y cómo haces eso sin tener que salir de la sesión? Creo que usted está desde la versión de escritorio, ¿cierto? La del mismo Google Chrome, ¿no? Desde la aplicación No tengo la menor idea de dónde estoy No sé No sé qué diversión es esta No, no, no lo sé Pero a ver, a ver Intente a ver si puede Me avisa Ya Bueno, yo puedo ver una carpeta que se llama Surfer No sé si usted lo puede ver A ver Sí se ve A ver, a ver Sí, sí Hay una carpeta Surfer Ahí podría tratar de cargar los archivos Sí, ahora sí Ahora sí está cargando Ahora sí está cargando Ahora sí Ya Voy a cargar los otros Entonces Lo que pasa es que me acabo de dar cuenta Que esa carpeta materiales de clase Donde yo subí esto Tiene un candado O sea, aparentemente solo yo puedo, tengo acceso Eso debe ser, supongo yo Claro, tal vez Ya, pero bueno Ahí está ahora ya Hay una serie de archivos Yo les pido que los bajen todos Y los graben en la misma carpeta todos Y uno de esos archivos Se llama Procedimiento 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 Surfer O algo así Procedimiento Surfer 2019 UNFB Acústica Va a haber que actualizarlo Por lo que veo Ya, entonces Esa es una guía Esa es la guía que vamos a hacer en práctica Desde este momento Entonces Una pregunta ¿Ustedes ven mi pantalla? No, ingeniero No, ingeniero No A ver Vamos a ver ahora Es que no entiendo esto Yo he intentado abrir el archivo Es un misterio esto para mí La verdad que es un misterio Y ahora No, ingeniero No se ve su pantalla Yo he abierto el archivo Que les quiero compartir Y me abre Lo abre en Teams Comparto mi pantalla Pero ustedes no me ven La verdad que este es bien difícil De entender Ah, no Ya no sé qué hacer Con esto A veces es el internet, ingeniero No, no creo que sea el internet Si hace rato estoy en eso Ingeniero ¿Por qué no trato de salir De la reunión Y luego vuelvo a ingresar? A ver Voy a hacer un último intento ¿Ya? Ya, ahora ven mi PowerPoint No, ingeniero No se ve No se ve Pero sale todo negro Como si estuviera Cargando O algo así Ah, bueno Eso ya es algo ¿Nada todavía? No, todavía no carga Así de oscuro Ah, antes que me olvide Caramba Las notas Yo ya les envié Sus exámenes Ahora ya voy a Voy a comenzar a enviarles Ya hoy día no creo Pero mañana de todas maneras Les comienzo a enviar Ya sus notas consolidadas O sea, cuánto sacaron de lectura De trabajo El examen de práctica El examen de teoría Y su promedio Ya, para que lo chequen Porque yo mañana Al final de la tarde Tengo que entregar notas Ah Al toque Ni bien lo reciben Desde el noven Y me avisan Si hay algo Que cambiar Y Pero yo En la tarde Tengo que entregar notas ¿Me escucharon? Sí, ingeniero Y tampoco Si dicen Cargar su pantalla Mira Entonces Ahora sí Voy a salir ¿Ya? No se vayan Vuelvo a entrar Ya Ya Acá estoy A ver Vamos a ver ahora Ya Estoy mostrando Mi PowerPoint ¿Lo ven? Sí, ahora sí Ya Entonces Acá Yo voy a tener que ser Como No sé qué es lo que va a pasar Acá Acá hay un instructivo Miren El instructivo Tiene varios pasos Si ustedes ven acá Surfer Una primera parte Es Cómo plotear datos En Surfer La segunda parte Es cómo superponer Áreas o líneas Luego Plotear datos Clasificados Luego Interpolar datos Luego Blanquear Fichero GRD Luego Crear Fichero De blanqueo Luego Cómo se miden áreas Luego Crear niveles LBL Luego Modificar Fichero GRD Exportar valores A hoja de cálculo Crear polígonos BLN Modificar Fichero BLN Crear línea BLN Y crear una tajada O slice Ya Todo eso Y 15 Hacer un cálculo De biomasa Y una cosa así Que se puede hacer ¿No? En Surfer Luego tenemos Acá está ¿No? Calcular biomasa ¿Qué pasó acá? Claro Esa es la primera parte La segunda parte Del cálculo De biomasa Crear un BLN De puntos Son 16 pasos ¿Ya? 16 pasos Prácticos Para aprender A usar Surfer Entonces Lo que yo voy a hacer Y les sugiero Que ustedes También hagan Es copien Si han abierto El PowerPoint Mejor la voy a copiar En el chat ¿Ya? Copiar esto En el chat ¿Para qué? Para que ustedes Lo tengan a la mano Y hagan Procuren hacer Lo mismo que yo Acabo de pasarles La primera Diapositiva Esa diapositiva Yo la voy a copiar Y la voy a pegar En Surfer Para que me ayude A guiarme ¿Ya? La voy a copiar ¿Qué hice? Ya la copio Y me voy A Surfer Y la pego Entonces Control V Y debería Ajá Ahí está ¿Qué pasa acá? No me deja ¿Están viendo Ustedes Mi Surfer? Sí Ya Entonces Yo voy a acomodar La pantalla Para que Ya Entonces Fíjense que Surfer Tiene Unas Pestañas ¿No? File Home Layout Features Grids Map Tools View Esto es nuevo Para mí Pero Supongo que Encontraremos La manera De Entenderlo ¿No? Ya Entonces Vamos a hacer La primera rutina La primera rutina Se llama Plotear datos Ya Plotear datos Entonces Para eso Tenemos que Buscar una opción Map Map Vamos a ver Vamos a buscar Map Tools Ahí está Map Ahora Hay que buscar Un New Map ¿Dónde está eso? Esto Totalmente Nuevo Para mí No sé en qué me he metido Bueno Map New Post Map Map Acá están las opciones Pero no No se activa Ah Que tengo que Desactivar Tengo que soltar Esto Ya Ahora sí Ya Map ¿No? Ahí tenemos Map Debería ser Map Tools Map Tools Y luego New Map Pero yo La opción No No existe Sino que De frente Hay una capa Layer Ahora Pero igual No está Activa Acá está La opción Que estoy buscando Post Acá está ¿Qué está pasando Aquí? ¿Qué está pasando ¿Quién? ¿Qué está pasando Estoy buscando Una capa Hay una capa ¿Qué está pasando Gracias. Gracias. Pero quiero saber si ahora me va a permitir plotear. No, no me permite. Yo lo que quiero es ver en una gráfica de dos dimensiones esos puntos. Eso es lo que estoy procurando hacer. Yo necesito encontrar la opción que me permita crear un mapa. Disculpe ingeniero, ahí envío una foto. Esa es la imagen que usted quiere poner. A ver, voy a ver qué me has enviado. Sí, ¿cómo hiciste? Donde dice arriba buscar comandos y ayuda. Ya. Ahí puse lo que usted dice post. Ya. Y ahí la flechita puse otra vez el post. Y te deja elegir archivos. Y elegí el archivo que usted mandó, que era el de Bitapod. Ya, tú dices que acá donde estoy proyectando tú pusiste post. Acá, así. Sí. Y ya, está muy bien. Pero ¿por qué esa misma opción, ojo, esa misma opción está acá? Esa misma opción está acá. Y sin embargo no está activa. Sí, medio raro. De mí tampoco está activa. Pero yo lo hice desde el otro mapa, como digo. Ya, bueno. Post. Bueno, entonces, a ver, todos, atención, todos estamos aprendiendo. Ya, entonces, post. ¿Qué es lo que hace post? Post lo que va a hacer es, va a crear un mapa de puntos. Entonces, yo entro ahí a post y le digo, se abre una ventana que me pregunta, ¿qué cosa quieres postear? Bueno, yo le digo, yo quiero postear Bitácoras de Muestra 2021. Ya, que ese es el archivo que vamos a trabajar hoy. Entonces, le damos clic en abrir. Y a su compañero le ha salido algo como lo que están viendo ustedes. Ya, entonces, esto es un diagrama de dos dimensiones. Pero acá, obviamente, Surfer no sabe cuáles son las coordenadas. En el archivo que yo les he enviado, ahí, las coordenadas son longitud y latitud. Por lo tanto, hay que cliquear dos veces encima de este rectángulo. Y van a ver que al lado izquierdo se abre una ventana. Ya, si se fijan bien, en esa ventana hay dos casillas. Una dice XY. Entonces, este X hay que modificarlo y buscar una casilla, un campo que se llama longitud. Nuestros datos tienen una casilla que se llama longitud. Va a salir un mensaje como el que están viendo. Dicen que sí, ya, no fastidio. Y luego, en la columna Y, tenemos que buscar el dato de latitud. ¿Sí? ¿Ya? ¿Le salió algo como esto? Ingeniero, ¿puedes ir de nuevo donde está el XY? Por favor. Ya, XY está aquí, pues. Cuando ustedes logran bajar el archivo y se ven dos dimensiones, ¿no? Se ven dos líneas, ¿no? Dos líneas así inclinadas. Al lado izquierdo, ustedes cliquean encima de esa figura. Y al lado izquierdo se abre una ventana que se llama ventana de propiedades. Fíjense que la pueden agrandar como estoy yo haciendo ahorita. Ya, ventana de propiedades. Y fíjense que hay una casilla que se llama X Coordinates y hay una casilla que se llama Y Coordinates. Pero esos valores que están ahí son valores que el surfer ha tomado al azar. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar eso. Y al lado derecho, fíjense, hay una flechita abajo en donde ustedes tienen que buscar el campo o la columna, que se llama longitud, en el caso de la columna X, y la columna latitud, en el caso de la columna Y. A ver, ¿le salió? Sí, ingeniero. Fíjense que ustedes pueden cliquear sobre la imagen y la pueden agrandar o no pueden... modificar sus dimensiones, ¿no? Así para verla mejor. Entonces, una última parte de esta pequeña rutina sería cambiar el tamaño de los símbolos, ¿no? Que los veo muy grandes, parece que son cruces. Vamos a hacerle puntos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace de la siguiente manera. Fíjense que en la ventana de propiedades al lado izquierdo, hay una pestaña que se llama Símbolo. Entonces, entran ahí y van a ver que el símbolo es justamente una cruz. Si la quieren cambiar, le dan un clic a esta crucecita que está al lado, ¿no? Y de esta manera entran a la crucecita y en lugar de ser una cruz que sea un círculo negro, por ejemplo. Y también vamos a bajarle el tamaño porque está muy grande. Entonces, si ustedes bajan abajo, fíjense, hay una casilla que se llama Symbol Size, tamaño de símbolo, y está en 0.1 pulgadas. In significa inches. Entonces, yo le voy a bajar eso a ver cuánto puedo bajarle. Ahí está. En 0.01 ya se ve mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí se puede ver claramente los transectos. Este es un crucero hecho por Imar, pero no me acuerdo en qué año. Entonces, ahí están los transectos de ese crucero que son los que vamos a usar para practicar esta semana. Bueno, sospecho que también nos vamos a ir hasta la otra semana, pero vamos a ver. Entonces, con esto ya habríamos terminado la rutina 1, que es plotear datos. Yo sugiero que grabemos esto. File, Save As. Ya. Ojo, repito, la opción arriba, fíjense, File, Archivo. Archivo, Save As, Guardar Como. Y en la carpeta le voy a poner ejercicio Surfer 2021. Bueno, pueden ponerle ustedes ese nombre o el que quieran. Ya. Y de manera que se guarda, ¿no? No vaya a ser que algo pase y se pierde el archivo. Entonces, ahí, fíjense, nosotros podemos activar o desactivar algunas cosas. Miren, por ejemplo, al lado izquierdo hay una casilla que yo estoy desactivando. desactivando y va eliminando los ejes. No los elimina, los hace invisibles. Nada más. Y ahí me he quedado solamente con los puntos de muestreo acústico. Esto parece en sí líneas, no son líneas, son puntos. Son cada uno de los, de los, de las UVM, ¿se acuerdan ustedes? Las unidades básicas de muestreo, los intervalos de medición acústica. Entonces, vamos a hacer un paréntesis y vamos a revisar lo que tiene ese archivo. Miren, ahí está la bitácora de muestra, se llama 2021. Y tenemos estas columnas, miren, ID, un identificador, número de UVM, número de barco, porque en estos datos hubieron dos barcos. Acá hay un día, día uno, día dos, día tres, transecto, transecto uno, dos, tres, cuatro, la hora del día, la distancia a la costa, la longitud, la latitud del punto central de cada intervalo. Y luego tenemos la temperatura, la salinidad, el oxígeno, la profundidad. Y ahora tenemos los valores acústicos de su integración. ¿Se acuerdan? NAS, el famoso NAS, acá está, NAS, Anchoveta, NAS, Jurel, NAS, Caballa, Samasa, etcétera, etcétera. Hasta los pósitos. Entonces, estas son las columnas y filas tenemos ocho mil doscientos ochenta y siete. Sí, adelante. Disculpe que lo interrumpa, pero se ha congelado su pantalla. ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde se ha...? Es que yo los he abierto los datos en el mismo server. ¿Qué se está viendo ahorita de mi pantalla? La imagen, nada más. ¿Qué imagen? ¿Qué es lo que se ve? Ah, ya, lo de los transectos. Le tomo un pantallazo y le mando. No, porque yo sé que estoy activo acá. O sea, lo que están viendo ustedes es los datos acústicos en un programa de dos dimensiones. Pero su cursor se ha quedado quieto, ingeniero. Usted está explicando y su cursor está quieto. y se le escucha el cortado, el carátero. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, ¿me escuchan ahora? No sé qué estarán viendo, si están viendo el mapa o están viendo los datos. ¿Qué se ve? El mapa, ingeniero. Ya, ahorita voy a pasarme a mostrar la bitácora que yo mismo he abierto dentro de Surfer. Surfer incluye una hoja de cálculo, pero es bien misia, ¿no? Comparada con Excel pues es bien misia, pero es lo que hay, ¿ya? Entonces, quería preguntar, ¿ven la hoja de cálculo? Ahora sí. Ahora sí. Ya, bueno, entonces, acá están los campos que yo les decía, ¿no? Esta bitácora de muestra 2021 es un archivo, una base de datos que tiene ocho mil y pico de registros. Cada fila en este archivo es una unidad básica de muestreo, un UVM. Una unidad básica de muestreo, es decir, un intervalo en este caso de una milla náutica en donde se han consignado los valores de ecointegración para varias especies. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la primera columna el indicador, o sea, un número de orden desde uno hasta ocho mil y pico, el número de UVM hasta ocho mil, el número de barco, porque acá hay dos barcos, el día, hay día uno, dos, tres, cuatro, etcétera, el número de transecto, la hora, la distancia de la costa, la longitud, la latitud, la temperatura, la salinidad, el oxígeno, la profundidad, y luego viene NASC de anchoveta, el valor de ecointegración de anchoveta, la ecointegración NASC de Jurel, de Caballa, de Samasa, Múnida, Bagre, Pota, Bisinguerre, Acamotillo, Mitófios, o Faucios. Entonces, es toda una bitácora acústica de un crucero X, no me acuerdo de qué año, que yo lo suelo usar como material para estas prácticas. Entonces, si ustedes presionan la tecla Fin en su teclado, van a ir a la última fila de estos datos, y van a ver que tiene 8287 datos. ¿Qué son los que hemos ploteado? ¿No? El plot que hemos hecho, el ploteo que hemos hecho, es justamente eso, ¿no? Mostrar geográficamente dónde está cada uno de estos UVM's que estoy señalando. ¿Se me entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. Ya, entonces, ahora vamos a volver a la gráfica, y ahí está, ¿no? el mapa que nos muestra en coordenadas de latitud y longitud los puntos de este crucero, son puntos, no son líneas, parecen líneas, pero son puntos, ¿no? Que puestos todos juntos parece que fueran líneas, pero no son líneas. Entonces, ahí está la latitud, la longitud, ¿ya? ¿Ya grabaron su archivo? Sí. Ya, entonces, con esto hemos terminado la primera rutina de las 16 que vamos a ver entre hoy y el viernes, ¿ya? La segunda rutina es la que está indicada aquí, que es superponer áreas o líneas. O sea, a este archivo, a esta gráfica que estamos viendo, le vamos a sobreponer una línea de costa. ¿Ya? Vamos a sobreponerle una línea de costa. ¿Qué cosa es eso? Es una línea que ya ustedes tienen en la carpeta que representa justamente el perfil de la costa del Perú. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Como acá ha cambiado todo, vamos a ver si esta vez puedo agregarlo. Sí, ahora sí. Ya teniendo una base, ahora sí ya funciona. fíjense en la opción map, concretamente map tools, en el menú principal map tools, al lado izquierdo hay una capa layer. Entonces, entran ahí a layer y van a ver que hay una opción base. ¿Ya? Base. Entonces, entran ahí a base y se abre una ventana. Entonces, al abrirse la ventana ustedes vayan a la carpeta donde han grabado sus datos y elijan un archivo que se llama perfil Perú alta resolución. ¿Ya? Perfil Perú alta resolución y según está indicado en el instructivo, ¿no es cierto? Hemos buscado el archivo que tiene una extensión BLN, ¿ya? Esto se llaman ficheros BLN. ¿Ya? Son ficheros de líneas, de polígonos. Acá hay tres que ya están creados. Uno se llama isóbatas y en brazas, otro se llama perfil Perú alta resolución y otro se llama perf Perú. Vamos a usar el segundo que es el mejor que tiene más resolución. Y luego abrir. Apretamos el botón abrir. ¿Ya? Y nos sale un mensaje que sí, que ya acepten y miren, ahora ya tenemos el perfil de la costa. Vamos a cambiarle el color al perfil de la costa para que no se confunda con nuestros puntos negros. Miren también al lado izquierdo, ¿ya? Al lado izquierdo hay una ventana en la parte superior donde están los elementos, ¿ya? Los elementos que están mostrados. Por ejemplo, ya habíamos hecho un post, ¿se acuerdan? Habíamos hecho un post usando un archivo que se llama bitácora de muestra 2021. ¿Ya? Entonces, eh, ah, estos son datos de 2005, del verano de 2005, recién me doy cuenta acá. Ya. Y lo que acabamos de hacer es traer, jalar un archivo que es un perfil, unos segmentos que forman la costa peruana, entonces eso está aquí, indicado acá. Entonces, cliquen encima de este componente que se llama Base, Vector, Perfil Perú, Alta Resolución. Vamos a cambiar el color de la línea de la costa, ¿ya? Para que no se confunda con la línea negra. Las dos han salido en color negro y le vamos a poner otro color. Entonces, si ustedes se fijan, abajo a la izquierda hay una casilla que se llama Propiedades, Properties. Entonces, hay una primera casilla que se llama Line Properties. Entran ahí, y ahí van a ver el color de la línea. La línea por defecto es negra, Black. Entran ahí, cliquean y va a aparecer una escala de colores. Seleccionan, por ejemplo, el color rojo, yo le voy a poner rojo, y miren cómo cambió la línea de costa a color rojo. Bueno, cambien el color que quieran, o sea, no tiene que ser rojo. El asunto es que se diferencie, ¿ya? El rojo no es que quede muy bonito, pero o azul, a ver, azul de repente queda mejor. Ya, ahí está. Y graben de rato en rato, ¿no? Con esto hemos terminado la segunda rutina. ¿Qué? ¿Quién llegó hasta ahí? Hola, hola. Yo, ingeniero. Ya, yo, ingeniero. Ya, muy bien. Fíjense todos que en cualquier momento podemos desactivar. Si yo quiero, o sea, no borrar, sino simplemente al lado izquierdo, fíjense que yo puedo desactivar cada uno de los elementos que están a la vista. Puedo desactivar los ejes, lo cual tiene un efecto solamente visual, porque los datos están ahí, no es que hayan sido borrados. O sea, ya, entonces, si estamos ahí, vamos a proceder con la tercera parte de este ejercicio que es plotear datos clasificados. Esto también es un POS, pero es un POS clasificado. Vamos a jalar datos de anchoveta y vamos a clasificarlos en dos grupos. Todos los valores que sean cero y los que son mayores a cero. Los que sean cero los vamos a dejar en color negro y los que son mayores que cero los vamos a poner de color, puntos de color rojo para distinguir justamente dónde hubo anchoveta y dónde no. Ya, eso es lo que vamos a hacer entonces en la parte 3 que estoy señalando ahorita. Plotear datos clasificados. Entonces, otra vez, yo quiero, lo que voy a hacer es jalar una capa más, ya, una capa más de información sobre este mapa, por lo tanto, tengo que cliquear encima para que aparezcan, fíjense, aparecen como unos cuadraditos de color verde. ¿No es cierto? Eso significa que la capa activa es la que se va a usar como referencia. Entonces, ¿qué dice el, el, ¿cómo se llama este? Ah, siempre, el instructivo, el instructivo dice, bueno, otra vez vamos a map, como sabemos, ya la opción no se llama map, sino se llama map tools. Entonces, entramos a map tools, ¿no? En la opción principal, map tools, al lado izquierdo está la opción layer, porque ya no hay new, ya no hay ejecución new, sino, de frente entramos a class post, ¿ya? class post, que es lo que queremos hacer. Vamos a clasificar, vamos a postear los datos, pero clasificados, ¿ya? Entonces, entramos ahí y se abre una ventana, ¿no? Una ventana donde el programa me pregunta, ¿qué cosa quieres postear? Bueno, yo le digo, el mismo archivo, bitácora de muestra, ese mismo, lo voy a usar. Entonces, de acuerdo al instructivo, ¿no? Usamos, buscamos el archivo, en este caso es un archivo Excel, y presionamos el botón abrir. Nos sale un mensaje, que sí, que hay algo mal, ya le decimos que sí, se va a deformar todo, horrible, ¿sí? Eso ya sabíamos que iba a pasar, pero, también sabemos cómo arreglarlo, ¿no? Clickeamos, fíjense que al lado izquierdo, está la, el class post, que acabamos de hacer, entonces, cliquen encima, para que se ponga de color azul, y luego, de nuevo, fíjense que abajo, hay opciones XY, también, otra vez, esas opciones XY, tenemos que poner de longitud, en la casilla X, y latitud, en la casilla Y, ¿y qué pasó? Se descuadró, sigue descuadrado, ¿por qué? La columna Z, ingeniero, falta, bueno, el eje Z. Ah, ¿será eso? ¿no? Pero, el Z, ah, perdón, no tiene razón, NASC, eso tiene que estar NASA Gancho Veta, pues lo que vamos a clasificar es NASA Gancho Veta, pero eso no explica, esta deformación de la figura, eso no explica, eso es un problema en el software, eso no está bien, bueno, lo que puedo hacer es, fíjense que hay un botón regresar, yo voy a regresar, y voy a intentar otro camino, ya, voy a intentar otra cosa, vamos a intentar otra cosa, porque este problema no va a desaparecer, así nomás, ya, lo que voy a hacer es, vamos a hacer el class post aparte, ya, sin jalarlo desde esta, de esta base, ¿no? Lo que estoy señalando, digamos, es la base, vamos a hacer ese class post afuera de, bueno, acá no me permite, entonces, el truquito que su compañero descubrió es que, ah, ya, class post, ¿se dan cuenta? O sencillamente, ingresan post, y bueno, elegimos su class post, lo vamos a hacer desde afuera, o sea, no, no, lo que yo intenté era, desde la misma base, jalar el class post, no me ha permitido, lo deforma, esa es una falla en el software, eso no puede ser, esa es una falla del software, pero en fin, hay una forma de solucionar, es class post, y me va a preguntar otra vez, ¿no? Bitácora de muestras, sí, y se dan cuenta que ahora ya no, ya no lo deformó, se lo ha mostrado encima, lo ha mostrado encima, entonces, ¿cómo corrijo esto yo? Bueno, cliqueo encima, elijo estas dos líneas, ¿no? que me salieron, ¿no? y, le doy, clic encima, y otra vez, cambiamos, X, Y, Z, le ponemos, longitud, aceptamos, le cambiamos, latitud, aceptamos, y, en la casilla Z, le ponemos, NASC, anchoveta, ¿ya? Y, entonces, ¿hasta ahí llegaron? no, ingeniero, sí, ingeniero, sí, ingeniero, ya, entonces, ahora, vamos a, 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 cambiar el tamaño de los símbolos, que están muy grandes, le vamos a poner igualito que el anterior, entonces, para hacer eso, tenemos, y también para hacer la clasificación, hay una pestaña, según indica el instructivo, hay una pestaña clases, ¿no? y, efectivamente, acá hay una pestaña clases, ¿ya? y, se abre una ventana, y va a haber una opción, que dice, edit clases, o sea, editar las clases, entramos ahí, y nos propone cinco clases, por defecto, se ha abierto una ventana, y fíjense que hay un número cinco, pero yo no quiero cinco, yo quiero solo dos, ¿ya? yo he quedado en que quiero dos, nada más, entonces, a uno le voy a poner, a los valores, bueno, acá me propone, yo para, para asegurar, le voy a poner, el valor menor o igual, le voy a poner, menos uno, y acá le voy a poner, cero, y luego, la segunda clase, en automático, se va a crear, de cero, hasta ochenta y un mil, o sea, el máximo valor NASC, que hay, en el caso de la anchoveta, es ochenta y un mil, ciento cuarenta, ah, pero acá, acá me da cero, cero valores, para cero, ah, no, entonces, tengo que poner, no, acá tengo, no, yo estoy mal, ahí no puedo poner menos uno, tengo que ponerle un cero, y acá, le tengo que poner un cero, punto cero, 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 uno, o algo así, me sale, por aquí, me sale que tengo, cuatro mil, setecientos, y cuatro valores cero, y que tengo, mil quinientos sesenta y tres, valores positivos, para todo esto, hasta ahí, a ver, de llegar ahí, y que como hizo, para abrir esa ventana, ahí me he perdido, a ver, se ha quedado congelada, su pantalla, ingeniero, sí, sí, no me dejen seguir hablando, no me dejen seguir hablando, si se dan cuenta, que está congelado, recién, se tarda esta lenta, por eso, que está que se congela, ya, bueno, ya, yo me creí, que estamos acá, no, en el segundo mapa, que se ha jalado, que se ha puesto encima, ingeniero, sigue congelado, voy a dejar de compartir, y vuelvo, pues, porque, a ver, comparto, ya, ahora, se ve, ¿me podrían contestar, por favor, si se ve, mi pantalla, sigue congelado, no, pero yo dejé de compartir, eso, ¿tampoco se notó? No, no se notó, parece que estuviera compartiendo aún, voy a salir, entonces, voy a salir, volver a entrar, porque no, ya, no se vayan, ahorita me voy, ya, ingeniero, no se vayan, no, no se vayan, no se vayan, no se vayan a entrar, Gracias. Gracias. Parece que no se hubiera ido, se ha quedado la pantalla así. No, les creo. Sí. Al chat le he mandado una imagen de cómo se ve ahorita. O sea, se sigue viendo su pantalla. Hola, hola. Sí, ingeniero, su pantalla sigue igual. Qué desgracia. Yo creo que es porque está grabando. O sea, por alguna razón no me deja ir. Ya no se ve. ¿Cómo? Ya no se ve. A ver, voy a entonces a intentar nuevamente. Ya. ¿Ven mi surfer? Aún no. Qué pesadilla esto, ¿ah? Qué bien hicimos haber formado un solo grupo. Porque se imaginan dos grupos haciendo lo mismo. Eso que es fatal esto. Ya se nos fue la hora, nos quedan diez minutos nomás. A ver, ¿se vio? ¿Se ve? Aún nada, ingeniero. Mira, la otra opción es que proyecte uno de ustedes. Si el problema soy yo, a ver, que proyecte su compañero que... ¿Quién se ofrece voluntariamente? Yo puedo proyectar, ingeniero. Ya, a ver, yo voy a dejar de... A ver, disculpe un rato. Uy, no. ¿Está saliendo? ¿Está saliendo ingeniero? Está raro, internet. Y creo que es porque está grabando. Y la grabación se reinicia cuando sale. Así que creo que no se va a aguantar. No, no tiene nada que ver la grabación. Bien, bien, bien. Ya, a ver, este... ¿Quién iba a compartir? Sí, ingeniero, Sosa. Para terminar... A ver, Sosa, dale. Para terminar esta partecita que nos falta. ¿Se ve? Sí, sí. Lo que tengo es la imagen donde salían los pasos. Ya, está bien. Entonces, ¿quién preguntó cómo se entraba acá, no? ¿Puedes cancelar esa ventana donde estás ahorita? Ah, sí. Ahí está. Entonces, fíjense. Cuando ustedes quieren modificar algo, primero tienen que cliquear en la ventana de arriba a la izquierda cuál es la capa que ustedes quieren modificar. ¿No? Entonces, en este caso, fíjense que está iluminada arriba, está en azul la capa que se llama Class Post Bitácora de Muestra. O sea, está activa. Quiere decir que ahí es donde la podemos modificar. Entonces, veo que no ha pegado usted el instructivo, ¿no? No, no le he pegado ahí. Aunque... Tienes que pegarlo, pues, si no, ¿cómo nos guiamos? Sí, para eso es. ¿Dónde lo dejé? Ahí me pongo. Esto. Acá. Acá. Nos quedamos todavía en la primera, ¿no? Sí, solo la primera. No. Acá. Ya, muy bien. Estamos en el tercer procedimiento, ¿ya? Que se llama Plotear Datos. Que se llama Plotear Datos Placificados. Entonces, lo que nos pide esta rutina 3 es crear dos categorías dentro de los datos de anchoveta, en donde tengamos los valores cero de un lado, con un color, y los valores positivos, o sea, mayores a cero, en otro color, distinto. Ya, entonces, para hacer esa clasificación, tenemos entonces que buscar una pestaña que se llama Clases. Clases. Y acá la vemos al lado izquierdo, en la ventana de... Al lado izquierdo de Surfer, en la ventana de Propiedades, dice Properties. Ya, hay una pestaña Clases. Ahí está. Entonces, volvemos a mirar el instructivo y nos dice, hay clases. Y después tengo que cliquear en Edit Clases. Y justamente hay un botón que se llama Edit Clases. Entonces, entran ahí. Y ahí están las categorías que por defecto, o las clases que por defecto nos propone Surfer. Surfer nos está proponiendo cinco clases, pero nosotros no queremos cinco, queremos dos nada más. Entonces, ahí fíjense que hay una casilla que se llama Número de Clases, Number of Clases. Está cinco por defecto. Pueden ponerle a mano el dos o bien mover con la flechita. ¿No? Ven, la casilla tiene una flechita, pueden subir o bajar. El asunto es que tiene que quedar en dos y así como está ahorita. ¿Ya? Y por defecto, por defecto, Surfer nos propone un rango de 0 a 0.03. Y otro rango de 0.03 a 81.140. Yo creo que está bastante bien. Podríamos achicar un poquito más para estar seguros de que no se vaya a pasar ningún valor positivo que necesitemos. Entonces, yo sugiero ponerle en lugar de 0.03, ponerle 0.01. Asegurarnos que sea el tamaño más pequeño posible. Ya, ahora lo que tenemos que hacer ahí mismo es cambiar los símbolos. Fíjense que por defecto hay una cruz y un rombo. Vamos a poner que los dos sean círculos del mismo tamaño pero de diferente color. Entonces, como ha hecho su compañero, ha cliqueado sobre el símbolo y se ha abierto una ventana de propiedades de ese símbolo. Entonces, como ahorita está en azul, el símbolo, el símbolo relleno, o sea, un círculo relleno y el tamaño. El tamaño está en 0.2, tienen que ponerlo en 0.01. Lo cual lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer también con la flechita, ¿no? Entonces, si ya están de acuerdo con eso, ok, aceptan. Entonces, todos los valores que sean cercanos a 0 van a estar de color negro. Ahora vamos a editar los colores de los valores positivos. Entonces, lo mismo que ha hecho usted, Sosa, ingrese al rombo, doble clic encima del rombo. ¿De la segunda clase, ingeniero? Claro, claro, eso es la segunda clase. Y cámbialo a círculo como hizo, ajá, y ahora el color rojo. Claro. ¿Cuál de los dos? O los dos. Porque uno es el borde y otro es el relleno. Los dos tienen que estar en rojo y el tamaño también tiene que estar 0.01. Y o acá. Yo creo que con eso ya debe estar. Si quieren probar cómo queda, pueden apretar el botón. Bueno, ya, ya está hecho. Listo. No, no, no te preocupes. Está bien. Entonces, ahora fíjense. Ahora lo que tenemos que hacer para terminar esta tercera parte del ejercicio es arrastrar esta capa desde el lado izquierdo, en la ventana del lado izquierdo donde dice Contents. Ahí está. Donde has puesto tu cursor, arrastralo hacia abajo. Clickea el botón izquierdo y arrastralo. Sí, eso es. Ahora está alineadito. Acá está alineado. Entonces, fíjense. Ya tenemos los valores negros son que no ha habido anchoveta y los rojos son donde ha habido anchoveta. Inclusive, si quieren, acá se le puede cambiar el color a la línea costa porque está en rojo, ¿no? Confunde. Pónganle otro color, pues, no, morado, no sé, otro color. Azul, ¿no? De repente azul, ¿no? De repente azul pasa adecuado. Ese violeta todavía se confunde. Yo sugeriría que sea, porque azul no es un color común. Ahora sí. Ahora sí, yo lo veo mejor. Ya. Entonces, con esto hemos terminado la parte 3. La parte 3 de la rutina. Ya va a ser la hora. Creo que ahí lo dejamos. Pero quiero preguntar. ¿Has llegado hasta aquí? ¿Quién ha llegado hasta aquí? ¿Podrías repetirlo de contenidos? Ya, es que se arrastra. ¿Puedes usar otra vez? Arrastralo, pero arrastralo hacia arriba. Así. Arriba, hacia arriba. Más arriba. Para que quede fuera. Entonces, hagamos otra cosa. Este, clic derecho. Ahí, en ese cast post, clic derecho. Y... Sí, break apart. Tiene que haber una opción que diga break apart. Abajo, abajo está B. Break apart layer. Listo. Ya, ya se descuardo. Ya, a ver, atentos. La manera de alinear dos capas, que tienen las mismas coordenadas, que es el caso, ¿no es cierto? Es simplemente clicar encima de la capa que queremos ordenar. Y después presionan el botón izquierdo del mouse y arrastran luego eso. Lo arrastran hacia abajo. Hasta la posición que ustedes quieran. Ahí, por ejemplo, donde él le ha puesto a su compañero. Y estando ahí, sueltan el mouse y ya está. Muchas gracias. A ver, pruebe si le diga, si sale igual. Lo mismo, lo voy a decir también. Sí, sí, puede ser. Lo mismo tengo que hacer eso. Aunque, este... Un segundito, ¿ah? Estoy también poniéndome al día yo con la tarea. Ya está, listo. Yo ya llegué ahí. A ver, ¿quién más tiene algún problema en llegar ahí? ¿Lograron? Ya, nadie dice nada. Entonces yo asumo que todo está bien. Graben, graben. Y lo dejamos ahí y volvemos el viernes a las seis. Ya yo creo que el viernes sí podemos terminar todos los ejercicios. Pero ahí vamos viendo, ¿verdad? En todo caso, ¿preguntas? ¿Consultas? Por ahora ninguna, creo, señor. Ya, bueno, entonces... Acá nos despedimos hasta el día viernes. Yo en un rato más comienzo a enviarles ya las consolidadas de notas. Ya, para que ustedes tengan tiempo de revisar, chequear y me dicen si hay algo que esté mal. Había... Uno se equivoca a veces, ¿no es cierto? Así que... Y, pero eso sí, yo mañana en la tarde, a fin de la tarde, estoy ingresando notas al sistema. Porque el último día es viernes y no quiero esperar el último día. Listo. De mi parte eso es todo. Que estén muy bien. Y, por supuesto, quien quiera practicar eso, puede hacerlo. Si tiene tiempo para practicar, háganlo. Ya.